Noche a las 7, 8, 9 de la noche y conocí a esa muñeca hermosa y vengo a ver si estaba por aquí. Aquí está, mire la muñequita, tiene 12 hijos. Ahí está, mirela. Aquí está la bebé hermosa. Entonces le traje comida, pollo de todo, sopitas y lo prometido es deuda, porque es que hay que apoyar a esta muñeca cuando ya entreguemos el último bebé. Todavía no los va a dejar ver por allá en un mes. Cuando ya sepamos dónde viven los bebés, entonces aquí está al lado de la señora de los tintos y ya, qué bendición. A ver, a ver, a ver, a ver. Ven, mamita. Ven, mi amor lindo. Ven a mi bebé hermosa. Ven ahí. Está ahí en la sombrita. Vamos a sacarle aquí, le traje tacitas para la comida, para el agua, su pollito y su sopa. La sopita para la reina hermosa, para la mamá de los 12 apóstoles. Hola, mi amor precioso. ¿Cómo van los niños? Mira, mira, le traje para el agua y la comida. Mira, mi amor, le traje eso. Ya vamos a servir, pepitas. Ahí hay de dos marcas, de cuatro marcas. Y agüita. Vamos a ver cómo es la vuelta aquí. Bueno, aquí hay un parqueadero grandote. Y le ubiqué las dos tacitas. Esta es de agüita. Y esta es de, aquí tenemos pollo, pepitas y agualeche. Una sopita bien rica. Aquí está el pollito, véanlo. Está el pollito. Un pollito rico. Pero no se pueden perder ni una sola pepita. Porque estos son verduritas, carne. Ven, mi amor, ven a comer. Aquí hay otras pepitas, vean. Ni una pepita, porque las pepitas salvan vidas. Ven, mi vida hermosa, mi amor. Ven, come. Come, mamacita. Come, mi vida, come. Es que ya es muy nerviosita, porque apenas nos conocimos hace doce horas. Ah, eso sí. Aquí hoy le estoy dando. Esta es de, ¿qué es esto por aquí? ¿Cómo se llama esta? Carne y cereales. Uy, anoche era carne y pollo. Y ahorita está comiendo carne, pollo, porque el pollo es natural. Lo que sí le veo es que tiene esta patica. Mis amados doctores, esta patica está lastimada. Y porque anoche no la vi cojeando, pero no, sí, me parece que tiene una infección en una patica. Bueno, aquí, y está pelada, ¿no? Se está pelando ahí por varias partes. Pero lo importante es que coma. Hoy le amanecieron las teticas muy lindas, miren. Miren esa gorda hermosa. Ahí llegó mi otra cliente, Katy Perry. Hola, mi amor. Ella también estaba anoche. Estefanía, gracias a las. Katy Perry, gracias a las. Ya te sirvo, mi amor. Ya te sirvo a ti. Gracias. Gracias.